Música Señoras y señores, bienvenidos una vez más al Nicolate Show en emisión, ¿de cuándo es esto? ¿Esto se está emitiendo en marzo? Este sábado Ah, el tiro, o sea, fábrica de salchichas, estamos grabando al día Nunca hemos estado tan montados en otro programa Perdón, me está llegando plata aquí, está la gente Muy bueno tu programa, Nicolás, lo vemos siempre en TeneTrack Me confirman aquí la gente que nos ve Y hoy, este Nicolate, emitido ya desde durante todo enero ¿Quedan cupos de auspicio? No, parece que están todos tomados ¿Quedan dos? Quedan uno y medio Oye, espérame que está la gente llamando No sé quién está en cámara, si estoy saliendo yo solo Pero presento a mi invitado, mi amigo personal, José Miguel Saba Así es, José Miguel, ¿cómo estás? Un gusto Igualmente, gracias por la invitación No, por nada, encantado La historia de José Miguel es muy pintoresca, es fuerte porque No sé de dónde me dio el dicho de que el burro coge por insistente en amor bonito Y fue invitado al Nicolate Antiguo Un programa inferior a este, este es mucho mejor Que se hacía desde otro estudio hace unos años atrás Y no sé cómo llegó el programa, que es lo que le quiero preguntar Cómo llegó Y después de esa invitación Parece que te quedó gustando No sé por qué me ha mandado 200 mails ¿Cuándo me invitáis de nuevo al Nicolate? ¿Cuándo vienes de nuevo? Andá, andá, andá Y se pasó la insistencia Y dijimos, ya, invitemos a saber ¿Cómo llegaste la primera vez al Nicolate? Por el mismo medio Por el mismo medio Lo que pasa es que yo escuchaba mucho en la radio ese primer tiempo Y escuchaste que tenía un programa de cable Absolutamente Entonces ahí me dediqué a buscar tu mail, tu correo, tu contacto Empecé a mandar mail Pero dijiste, ¿por qué este guy hace tele? O sea, ¿escuchaste la tele? En parte sí Lo que pasa es que la tele igual tiene su audiencia ¿Por qué quería venir usted a la tele, José Miguel? Lo que pasa es que en el ambiente en el cual estoy En el lado terapéutico, holístico Necesitamos dar mensajes ¿Y la radio no era suficiente? Sí, también También es buena narrativa ¿Quieres llegar a Hollywood? No es la idea No es la idea La idea es poder entregarlo con nosotros O estás con los ATP, los ALBA No nos muta Estás cuidando el lucro Sí, también Sabías que veníamos aquí al FUCAY Estamos en FUCAY, en Patio Bellavista Que está siempre con nosotros No es algo de los auspiciadores Las raíces maquinarias, leyes y inmobiliarias entre valles Con Hacienda entre valles en Buracaba Y vamos a ir a grabar a Buracaba ¿Y quién va, Mauro? ¿Va usted? Voy Francisco ¿Lalo quiere ir? Pero no Vamos a ir apretado a la producción de Lalo ¿Usted quiere ir también? Carlos, Manuel, Raúl, Ignacio, Pepe, Lucho, Sergio Ignacio Mauricio, si sabías, siempre veníamos a FUCAY Que está con nosotros Perdón, te interrumpí, no sé si Él sabía que iba a hacer el programa Ya estuviste lo que te pasó la otra vez Sí, es posible ¿Quién le dijo que viniera a la tele? No, no, no Espérate Vamos a lo que está volando Se me da la idea Ah, tú dijiste Tú estás en lo holístico Yo sí que lo debo hablar Explica aquí ¿Estás en terapia? ¿Estás con problemas? No, tú haces terapia Yo hago terapia Lo que pasa es que yo manejo una técnica Que se llama sanación cuántica Sanación cuántica es una técnica energética consciente La cual ayuda a través de mi terapia al cliente A limpiar patrones mentales negativos Emociones negativas Que son los causantes Ya se te sale la palabra de cliente, Rosa Que ahí no vamos a explicar bien por qué ¿Paciente o cliente? Lo que pasa es que hay una filosofía entre paciente y cliente Ya Pero si problemas técnicos nos cuentan Lo decimos a la aire Nosotros seguimos Entonces se está grabando nuestro programa Pero no importa Lo que pasa es que al decir de paciente a una persona La persona va a convencer de que esté enfermo Ah, bueno Entonces mejor Al decir de cliente ¿Qué te enseñó eso? ¿Eso es tu corriente? Una corriente personal Porque uno también estudia O sea, al ser terapeuta O al entregar cursos Como biomanetismo O sanación cuántica Cada uno también debe aprender Ah, José ¿Qué haces tú estudiar? 37 Sí, sí ¿Y cómo llegaste tú a esto? ¿Cuál es su historia? ¿Te pregunté lo mismo en otro, Nicolás? No, creo que no No Lo que pasa es que... No, cuéntenme su historia Y llegué, gracias a Dios, a través de una depresión A través de una depresión personal en mi vida Gracias a Dios Una depresión Este momento es epifánico Por favor, corta aquí Cuando vean cómo llego a esto Gracias a Dios A una depresión Perdón, continuo Esa es su cámara Si quiere realmente hablar y tirar políticamente José Lo que pasa es que uno ve la enfermedad como algo negativo Como algo penoso, triste, agotador Más encima, es cara una enfermedad en este país Gracias a Dios te lo da a depresión Lo que pasa es que me llevó a un amigo Que me enseñó técnicas Y otras técnicas en las cuales me ayudaron A poder salir adelante ¿De qué edad tenías en ese momento? 25, 27 años ¿A qué te dedicabas ahí? Buscaba mi camino Porque estaba en el futuro Eso es rebotando aquí de bar en bar Aquí en el patio de vista No, no tan así ¿Puchy, puchy? No, lo que pasa es que siempre me importaba salir adelante ¿Usted ha hecho arquitectura? No, yo he hecho turismo técnico Turismo técnico Y ahí estabas dando voz Exacto Y de presión Exacto ¿Ponte la de voz? Digámonos que es una adyacente No es como... ¿Quiere como adyacente? ¿Qué es una pena de amor adyacente? Es el que ella se fue con el vecino No, lo que pasa es que se juntan muchas cosas Cuando uno está en depresión No es como algo así... 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 Entonces las pastillas prácticamente no ayudaban Y cuando no te ayudan las pastillas Cuando te ayuda un tratamiento médico Que viene la parte de la parte que muchos llamamos energía Y llegó a este amigo y le dijo... ¿Qué es lo holístico? Lo holístico es circular Lo holístico es energía No nos basamos, ponte tú, en lo que son los diagnósticos, lo que son la materia en sí Nosotros nos pasamos a entregar un mensaje energético De amor compasivo a la persona Perdón, José Miguel, y saliste de tu depresión y te pusiste a estudiar también Absolutamente Esto ayuda Es que ayuda bastante porque... Lo holístico te hizo olvidar ese problema adyacente, ese vecino Y... Es que es así Y dijiste, se ha hecho la vida para esto Es que es así porque para algo pasan las cosas O sea, para algo me tuve que enfermar Para algo tuve que pasar por eso Para poder darme cuenta De que en realidad uno tiene el auto-empoderamiento De poder salir adelante No a través de cosas externas O sea, supongo que estás grabando Está todo andando, dale Un chiste, veo tan mucho movimiento técnico Estamos como en la entrega de los Oscars Ah, el error de Lala Dan Se ven, aunque se cruza el productor Porque lo que está haciendo José Miguel es muy interesante Sería muy triste perder este material porque no lo vas a decir de nuevo ¿Se cortó? No, 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 perdón Lo que pasa Nico es que, mira, nosotros vivimos bajo un sistema súper materialista Muy consumista Ese sistema nos hace poder... Mire como toma limonante Nos hace tener enfermedades, carencias Vivimos en preocupaciones Vivimos totalmente ajeno a lo que tú dijiste en la mañana La espiritualidad Lo que es poder estar conectado Yo lo que dije en la mañana Ah, lo que dije en la mañana Uy, que me está escuchando No, no, usted es medio friki Porque me estáis siguiendo a José Miguel de todos lados Vamos a salir todo lo que digo Lo que hago No, lo que pasa es que no pensaste La fan de la Selena Gómez No, no Selena Gómez ¿Cuál es la fan de la... De la... Selena? ¿Se le va a la cantante? ¿Se le va a la cantante? ¿Se le va a la cantante? Ya Pero no se le va a la cantante Ya, oye Ah, lo que dije en la mañana Esto es correcto Claro, está en lo correcto Porque, como decían nosotros Es que vamos a estar viviendo Como una semana y media Después de lo que dije en la mañana Pero lo que dije Es que la causa del problema De la infelicidad De que no hagamos lo que queremos Es que se desconectó Exacto El ser y el estar La razón dominó sobre el espíritu Exacto Y eso conlleva a vivir en carencia En problemas En enfermedad Cuando en realidad Si nosotros pensamos Que somos energía En vez de materia Nosotros veríamos La forma de poder Autosanarnos Porque todos tenemos Ese poder De la autosanación Solamente que por el problema De nuestra mente O el ruido mental Buscamos remedio Buscamos pastillas Buscamos soluciones por fuente Yo no busco pastillas Remedios Ni nadie O eso Pero en realidad Es un problema ¿Cómo apoyar la holística Podría abordar mis problemas? Primero en sanación cuántica Hay dos partes Una que es opcional Que es la conversación En donde En una conversación amena Y honesta Con la persona Que te roba el problema Claro Uno va buscando Los para qué Le digo para qué Porque si uno dice por qué Siempre les va a buscar El por qué y el por qué Y el por qué Y el por qué de algo Si uno dice para qué Es otro enfoque Mi señora ¿Para qué? Eso sí Yo cambié ¿Para qué? Porque tu enfoque Es muy excelente Y dice Ay es que tú vives Preocupado Tu reunión Hagamos la cena Yo soy mi mujer Y tú eres sola Tenemos que apitar Ay tú vives En tu reunión Y tú me tienes Botar la casa No venían Ni los niños Ni nada Vas a venir ¿Y en qué estás? Primero hay el problema De comunicación Chucha Ya pero Lo que pasa es que Cuando uno se supone Y cuando tienes Aquí Pero está por fiesta Ah que ahí es La comunicación ¿Ves? ¿Y qué le digo yo? Tienen que decir Agar a mi coach Agar a mi rol Ok Ignatícela Yo soy ella Y usted soy yo No Voy para allá No te preocupes Vamos a Estar tranquilo Yo voy a hacer Yo le voy a decir Aló ¿Por qué no me iré En la casa Que estoy sola? Y le voy a decir ¿Y para qué? No Tiene que haber Una comunicación Entre ambos Entonces cuando hay algo Que no se dice El otro supone algo Entonces cuando se supone Eso no es real ¿Pero cómo le vas a estar diciendo Todas las cosas Que estoy Y que eso Generaría confianza O sea La conversación La comunicación Genera confianza Es más bonito Lo que estáis diciendo José Miguel Pero la realidad Es que mira Lo que pasa Es que al estudiar esto Uno va ¿Dónde lo estudió usted esto? ¿Se fue a México? No Acá Con profesor holístico Sí Si hay Si hay Además que uno también Sigue leyendo libros Audio libros Que hay en internet ¿Quién es el que más capo No me diga La Hero Angel? No Yo veo información de afuera Aquí tenemos la CIA Hay personajes como No sé Por dar nombres Henry Corvera Wayne Dyer Luisa Hayer Esos libros Esos libros Los machos Esos libros Claro No sé Tu zona errónea Los pensamientos positivos Todo es lo mismo Claro Porque ellos se dieron cuenta De que está en uno El poder De cambiar tu entorno De hacer mejor tu vida Con tus pensamientos Y eso es súper importante Porque la gente Siempre se anda quejando De las cosas De lo material Pero no sabe Que tiene el poder De decir Y de empezar A con No pago las deudas De ahí está el poder Hay que darse cuenta Que es Lo que te está Calcomiendo mentalmente Día a día ¿Qué es? Dejémoslo para después De esta tarde Vamos a ir a saludar No sé si están Andanás todavía no adivino El programa Porque Pues Francisco Hace lo que quiere Con la edición del programa Vamos a saludar A La Raíz Maquinarias Tiene todo Para pulir pisos Y ahora Nuevos equipos Para cortar hormigones Y nuevas exploraciones Ahí está Pablo Con todo su equipo Con La Raíz Maquinarias Cansado De la mala imagen De esos pisos Horrorosos Quiere ver Cómo mejora La percepción De su empresa Llame a La Raíz Maquinarias Con más de 10 años En la recuperación Y terminación De superficies Con la mejor maquinaria mundial Y lo último En tecnología Le asegura Un resultado Inigualable Las mejores empresas Y constructoras Ya lo han comprobado Cambie sus pisos Con los expertos La Raíz Maquinarias Punto CL Nadie se le compara Teléfono 225-557-8942 Ahí está La Raíz Maquinarias Con todo su personal No sé si los logos Los que sé que está saliendo Que va a pasar el teléfono La Raíz Maquinarias No les gusta ponerlo Pero queríamos ponerlo Pancho otra pega más Para obligar a que nuestras marcas Coloquen teléfono Tengo una Tengo una marca Que quiere que tape el jugo Estamos haciendo un jugo Aquí en Fucay En Patio Bellavista Fabulosa El Lavalier Mío está malo Es que se fue Maestro Si usted Vio un corte Fue porque se arregló El Lavalier Mágicamente Ahí Fue de tu panchito Y le diría Hay otro barrio Nicolás Como que Como que Estamos en Patio Bellavista Junto a Fucay En este restaurante Que nos recibe Fabulosa Esta comida Fusión Sushi Lounge An Asian Bistro Que bonito Oye Tantas cosas Para conversar Estamos con José Miguel Saba Capo Holístico Sanación Cuántica ¿Eso? Si eso es Sanación cuántica Vienen más vlog Pero no me quiero aprovechar No quiero desaprovechar De que alguien Estás haciendo Zapping Y nos vea José Miguel Tú te dedicas A esto 100% Tienes tu consulta Te llama la gente Yo tengo mi página web Namaskar.sn Namaskar Porque ahí viene Namaste Porque todo esto En hindú ¿Cuál es? Lo que pasa es que Es como un saludo A tu ser ¿Y Namaste Qué significa? Es como un saludo tradicional En hindú En hindú Claro Porque el budismo Es como el padre De todos estos pensamientos O es una corriente Es una corriente Lo que pasa es que Incluso acá en Chile También había Antiguamente Parte de lo que era Sanaciones con los chamanes Entre comillas O con hierba O con hierba En todos los países De su origen Todos tenían su origen Todos los que fueron Amlastados Y sepultados Por los españoles Un saludo Para la gente Que mataron Que arrasaron En América Latina Que antes no se podía decir Pero ahora mis ancestros Mis familiares Se pitearon unos cuartos Españoles No, españoles se pitearon Aquí había muchos chamanes Y todo Mucha gente apegada a tierra Sí, y lo que pasa es que También es una zona Muy mística De mucha naturaleza De mucho verde De mucho Que se mantiene Porque yo había tenido verde Antes de que llegara Los holandeses Sí, lo que pasa es que Todavía existe Porque tú San José de Maipo Está también el norte Que son Parte en donde Va gente Porque tú A meditar A estar tranquilo A desconectarse Porque ya se sabe Que aquí en Santiago Es muy denso El ambiente Entonces mucha gente Se escapa Entre comillas Para poder Sentir la tierra Sentir aire Sentir tranquilidad Cuando tú fuiste Al Nicolás De la primera vez Promovimos Lo que tú haciste Igual un cliente Te llamó a nadie Te llamó Por eso Quisiste volver A este programa La gente debe creer Que yo estoy Como ya Porque nunca repito Invitado Como ya tengo José Miguel Dos veces Decir Ah Nicolás Le debe estar Manoteando Consultas cuánticas Y todo Pero no es así Él está aquí Porque mandó 500 pesos Que quería estar aquí Y tanto fanatismo A mí me emocionó Más que Lo que estoy diciendo Perdón Es decir Mira aquí es constante Ahí está Quiero volver No sé que te gustó Tanto de acá Y que lo bueno Es que ahí Se puede conversar Exacto Se puede conversar Y eso es Se agradece Porque Si estuviera por la movida El festival Teníamos Vamos a conversarle Con la que nos vamos a instalar Que venga la moda No pero hablemos de esto Importante Primero Pedro Angel Que va a decir el honor Vamos al matinal Lo que pasa es que hay ciertos espacios Donde tú puedes hablar De energía De sanación De sentirte bien De poder tener pensamientos positivos De poder ver tu vida Desde otro enfoque Cuando te llega una agresión de afuera Espera ridículo Que estáis hablando Sencillamente no pesco No pesco No pesco Porque Porque si me voy a agredir O tratar de responderle algo Con la misma energía Voy a caer en su juego ¿Por qué yo engancho tanto? José Miguel Te estoy preguntando esto Porque Yo más allá de chacotear Para hacer pruebas El centenillo Tirar chiste entre medio Te estoy escuchando Con mucha atención Y todo el rato Quiero comprar Quiero Aprovechar las cosas que dice Pero me doy cuenta De que Engancho Todo el día Pesco Ah, perdón La dispersión me interrumpí Tú atiendes De manera particular Vas a la casa de Mauro Y le cobras una hora Cien lucas Cien lucas Cien lucas Yo tengo una consulta En Providencia Donde me pueden llamar A mi celular Hacen una nación Haber publicado Todo este rato Francisco La vez que le pedí Con los invitados Que hubo Puso GC de teléfono O no puesto Ni un teléfono Que cuando hemos estado Hablando con invitados Para ayudarlos A promover Cuando lo quieran Sí, claro Sí ¿Cuál es su teléfono Dígalo ahora al aire Que está en la reunión De trabajo? Mi celular Es el Más 569 8706 2708 Tiene buen número Tiene un 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 buen número Y uno llega a Providencia Y hay incenso Está todo Estrada Claro Hay que tratar De tener un ambiente relajado Calmado Cosa que la persona llegue bien Aunque vaya yo Que a mi me dicen Estalado Y me llevo así Bueno, sí, nada Puedes ir a una consulta Sin ningún problema ¿Y no me hago? ¿Cuánto vale la consulta? Mira, sale 25.000 pesos La consulta o no, ¿verdad? ¿Con bono? No, pero sí Me puede hacer una rebaja Así que viene de acá No, no estoy Va a usar 25 Si va del Nicolate Se lleva un abrazo Namasté También Especial De José Miguel Saba Nuestro gurú O listo José Miguel Ah Yo todo el rato Te estoy escuchando Y me miro yo Y yo Gancho Y me llego Y me caliento Y me enojo Y me chupa mucha energía Mira Y sé Si me escuchaste En la maya Yo sé que la sanación Está ahí Pero no la aplico Pasa Oh, oílo Atendido por su propio dueño El vicepresidente Carlos Juan Manrique Juan Fucay Está aquí ¿Qué nos está trayendo Estas machas? Mira, aquí tenemos Una machajera parmesana ¿Ya? Vale Aquí le traemos El plato de la casa Que es el ceviche Furay roll Se volvieron locos No traigan tanto Porque el equipo de producción Come mucho Uy, uy, uy Mira que se está cruzando Con las cámaras Pero las cámaras muestran En un close up Y esto Tiradito, tiradito salmón Tiradito salmón Oye, Nicolás ¿Está pronto en un programa? Sí Sí, sí ¿Cuándo? No hemos hecho Usted tiene que fijar No, ya Hoy día se define Vamos a bajar a este que venía de Maluma Y ponemos a la de Maluma Y ponemos a la de Maluma Y ponemos a la de Maluma Y estamos a la de Maluma Que disfruterá Suya Que disfruta Vamos a disfrutar El equipo de producción Igual a los matinales Ahí está Por supuesto Y la soya va a prenderse Echa aquí o acá En el de al ladito Y aquí Aquí comen Muy amable Namasté Aula tú nomás Mira, lo que pasa Es que Cuando te haces consciente De que uno Necesita como un relajo O algo Es porque Uno está siempre viviendo El día a día Constantemente Te llaman por teléfono Responden mail Y uno nunca se da tiempo Para uno No te da el tiempo Como para decir ¿Sabes qué? Voy a darme 20 minutos Para meditar Voy a darme 25 minutos Para respirar Porque respiramos Primero mal Hacemos Y eso no es una respiración sana Y la respiración es Profunda, ¿ves? Y eso te calma ¿Cuántos minutos nos quedan En este bloque? Exactamente Nos quedan Dos minutos ¿Puedes en estos tres minutos Enseñarme a respirar? Es José Miguel Ningún problema Vamos a hacerlo con música ¿Estamos musicalizando el fondo? No, no creo nada Mira ¿Dónde dice? Mira Mira Para poder Realizar una buena meditación No sé una cosa Que no hace nadie En la televisión Al equipo Mauro Francisco Lalo Autorizarlo A que coman Mientras Para que no se enfríen Se ve lo más rasca que hay Que el camarógrafo entre Y coma Pero como este Programa distinto Que el que El que quiera Lalo Te agarra palito Y tac Saca un sushi Y todo Medio la meditación Vamos Lo primero que hay que hacer Es tomar esa postura Una postura cómoda Estar tranquilo Ojalá en un lugar de tu casa Que nadie te moleste No, no puede ser en mi casa Bueno En un lugar tranquilo Y lo primero que debes hacer Es poner tu brazo en los costados Y empezar Por la nariz Ingresar aire Y botar Ingresar Aire Y exhalar Ingresar luz Y botar Toxicidad ¿Cómo luz? Simplemente imagínalo Con los ojos cerrados Que ordinaria lo que hizo Lalo Ingresa Luz Y botar Lo tóxico Ingresa Te he intentado la triste Vamos Pero bueno Empieza así Vale que voy a comer una macha Porque Estamos con José Miguel Saba Profesor Que cada Cierto tiempo Está saliendo el teléfono Porque ya venir a animarse A enseñarme a mí esto Ya hay que tener mucho humor Ya hay que tener mucha paciencia ¿Tú crees? ¿Tú pensabas José Miguel Que yo Soy una buena vitrina Para tus comentarios O que yo también De corazón Me lo tomaba en serio? La segunda opción Ah ya Tú sabes que Eres capaz de ver bajo el agua Porque la gente Sí Lo que pasa es que uno A mí me trata A mí me trata de un mal Que todo chacota Que todo chacota Porque despeino estos contenidos Claro Pero realmente me lo tomo en serio Que por eso Porque uno sabe Por donde tiene que ir Y si está la opción Es por algo Es para algo Para también poder enseñar Y que también uno vaya aprendiendo De a poco esto Vamos Que entre luz Que entre luz Y que salga lo negativo Que entre luz Y que salga la tensión Que entre tu tranquilidad Tu paz interna Que salgan las preocupaciones Tranquilo Sigue respirando Muy profundo Con calma Deja que la idea De tu mente pase Si 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 Eso Eso va a hacer Que tu mente Se aquiete Eso Suelta la tensión Suelta los nervios Relaja Siente tu mente calmada Tu mente tranquila Tu mismo Más tranquilo Respira muy profundo Los pulmones Llena tus pulmones de aire Y siéntete A ti mismo Con tranquilidad Con calma Y con paz interior Respira un poquito más rápido Y empieza a abrir tus ojos Todo se siente Qué poquito Qué poco necesitábamos Para sentirnos Pienso que no fue Fue unos dos o tres minutos Tranquilo Nosotros Hasta se calmó el equipo No vino a comer nada más Esto es en terapia Dura una hora La terapia Salgo flotando Claro Entonces Primero es la conversación Y después energía José Miguel Vamos a irnos a saludar A un auspiciador Pero A uno le da vergüenza Yo soy tan escéptico Que no voy a ir Pero ahora animarme Con esta segunda entrevista Y ir y hacerlo Vamos a saludar A Hacienda Entrevalles Hacienda Entrevalles A 40 minutos de Santiago Increíbles terrenos Sector Alhue en Curacabí Paisajes únicos Parcelas de 20.000 metros cuadrados Llenos de magia y espectaculares vistas Únicos Nada se le compara Arquitectura y paisajismo Amigable con el entorno Proyecto exclusivamente residencial Desarrolla Entrevalles Gestión Inmobiliaria Hacienda Entrevalles.cl Curacabí A raíz de la meditación del bloque anterior Estamos más calmados Saludando a Hacienda Entrevalles Que acabamos de ver Su terreno Que nos vamos a ir Ahí sí que nos vamos a calmar Estamos con José Miguel Saba Sanador A mí me sanó Aleluya Voy a escribirle a mi mujer ahora Un mensaje de amor Y ¿Podemos hacer un punto ahí? Por favor, lo que usted quiera Dijiste una palabra muy Concreta Sanador En China habemos muchos terapeutas Muchos se creen sanadores En realidad No existen los sanadores Somos canalizadores de energía ¿Por qué? Porque cuando uno quiere entregar este servicio Como entregar energía Para ayudar a que la persona Uno Eleve su calidad de vida Luego La persona se sana Se siente sano Se siente distinto Se siente con una vibra diferente Por eso no existen los sanadores Porque los sanadores Están bien Están en salud Oye Y Un poco más de tu vida Y va Te puedo conocer más Bueno Nos queda otro Este es el último bloque Ah, nos queda un bloque más No, estamos recente Este es el bloque de un cuarto bloque Y Tú caíste en tu depresión Tu amigo te saca Y vive hoy día Solo Tienes pareja Tienes familia Padres, madres, hermanos Algo Vivo en mi departamento Soy independiente Vivo solo Tranquilo ¿Y tu familia Eran sanadores, analistas Vienes de algo Nada ¿San ingenieros? No, mi papá era dedicado A la industria textil En Chile Paisano árabe Ah, ya Saba Saba Entonces mi mamá ¿Y los estacionamientos Son de ustedes? No No Solamente alcance No Por eso tiene tu consulta En Providencia Ahí está En la entrada Usted llega En la estacionamiento Y no atiende José Miguel En la entrada En la estacionamiento De hecho Llegamos justo al frente En donde atiendo yo ¿Y usted? Oye Ah, ¿de origen árabe? Sí Mi mamá no ¿Pero está vivo? ¿Se ha visto en medio? No, mi papá Cuando yo tenía 18 años Ah, ya Entonces yo Quise buscar algo propio Siempre Pensé de que Para qué Trabajar apatronado Con horarios Con No me gustaba ese sistema A mí Como esa gente aquí Que a todos les gusta el horario Sueldo fijo A fin de B Y les quiero avisar Que no hay sueldo Porque esta brutalidad De febrero de 2018 No existe ninguna Posibilidad De que haya pagos Por ahí Por el 10 de marzo Perdón Sí, no te preocupes Entonces todo eso Eso me llevó A replantearme En esta materia En la materia De poder ayudar Porque esto Más que entregar energía A través de imposición de manos Donde tú En ningún momento No toca al paciente En toda distancia No se toca en ningún momento Es un servicio Y entrar en esta frecuencia También van dejando otras cosas Qué bueno que me aclares Porque si me hubiera ido yo A tu consulta José Luis Y me tocas No, no, no No, no Todavía en distancia No hay ningún contacto Con la persona Salvo en abrazos Que nada No permite que Si fuera Ahí Fue resonando el piso Ah, y estaba Ahí vía solo No te has casado No tienes mamí Soltero Soltero Gracias a Dios ¿Te digo algo que la depresión? No, soltero Pero bien No quieres problemas Que la señora te esté llamando Y me diga dónde vas No, aquí mira Lo que pasa es que Los problemas también ¿La depresión tuvo que ver con eso? ¿Querés hablar de él? ¿Quieres llorar? No, no Lo que pasa es que Uno mismo se generan los problemas Porque Uno vive bajo lo que es ¿Para qué te casaste? Eso es lo que estás diciendo No, lo que pasa es que Tú me lo generaste en esa vida Uno vive bajo incoherencia Lo que es incoherencia Para filósofos Como Enric Corbera Ponte tú Es pensar Decir y hacer Todo distinto Pienso en rojo Siento negro Y digo cualquier cosa Y eso es la base De cualquier enfermedad Es la mayoría De lo que nos pasa aquí a todos Claro, entonces Ahí se generan problemas Pero si tú vivieras Bajo la coherencia Que es Pensar azul Sentir azul Y digo la palabra azul Lo que uno dice Lo que uno transmite Es un lenguaje Es una comunicación Es un decreto Y eso es fuerte O sea, si alguien Como los doctores hoy en día Dicen No, tú tienes esto El paciente se la cree Y sufre por eso Y empiezas a verbalizar Lo dice el mismo Después viene la familia Que no dice la familia La familia también te va a querer Ayudar de otra forma Pero a la vez La persona va somatizando más Lo que el doctor dijo A ver, pongamos un caso Tengo un pariente Que tuvo un problema Fue ver al doctor Y dice Tienes cáncer en la vejiga ¿Tú hubieras intervenido eso? Que no lo diga No, que lo diga sí Pero que no lo somatice Y que no sufra por eso Ya Porque son dos cosas Uno El pensar Somatizar lo que le dijeron Y el otro Si sufre El sentimiento negativo ¿Ves? Y entonces Eso acrecenta El diagnóstico Que le dio el médico ¿Qué pasaría? Y yo te dijera Que ya a veces Les digo A los pacientes Oye ¿Qué enfermedad? No sé Tengo diabetes Oh, qué bueno Vas a tener que empezar A sanarte Vas a tener que empezar A sentir amor Cariño Porque la diabetes Falta de cariño La diabetes Es falta de amor propio Que le compensan con azúcar Exacto Por eso la gente A veces come más chocolate Porque se siente sola Mauro Está falto cariño Está falto cariño Porque No, hiciste algo de método Está un poquito más fraco Un poquito Un poquito Pero es que uno se sabe Claro Está bueno Entonces Si tú cambias tus pensamientos De la negatividad Al positivismo La enfermedad Se me puede ir En minutos Mire, yo mandé un mensaje De amor Cuando estaba empezando A hablar Y ya me siento Más livianito Es que de eso se trata Son energías Todo lo que uno habla De energía Lo que nosotros somos aquí Es energía Es información Entonces Como tú entregas Las informaciones Cómo también Se va a sentir La otra persona Si tú entregas Una información Con rabia Con odio Con ira La persona va a reaccionar Si tú entregas Una información De calma De paz La persona va a reaccionar Distinta Es según Como tú ves En enfoque Si yo enfoco Positivismo Todo va a ser positivo Si te caes Claro Te vas a tambalear Pero lo vas a ver De una forma diferente ¿Ves? Tú No vas a sufrir Porque te caíste No vas a sufrir Aprendí a tropezar Y levantar Es distinto, ¿no? Claro Entonces ahí Tú te conectas Con la espiritualidad Con lo que decías Toda la mañana Te conectas Te conectas Con tu esencia Con tu espíritu No es Carne y hueso solamente Es energía Pero si uno va a terapia Una vez a la semana José Empezamos un camino De acercarnos a eso No es que esto Se apriete un botón No Es un símbolo Esto significa La flor de la vida Si lo pusiste Para venir a la tele Siempre lo uso Siempre lo uso De hecho Se ve de oro Uro Aquí no te dan nada No, no, no El horror No Pero es un símbolo Es una simbología De una filosofía De la vida En sí Del universo Yo que Sabes que soy muy Y por eso me interrumpo Yo que quiero ser Presidente de la república Estoy enorme No Pero espérate José El día a día Yo te escucho hablar Y se me va produciendo Un abismo Diciendo Sí, está bonito Pero El día a día Yo como candidato A la residencia Quiero que apuntar La firma Me hablan del aborto Los bajafuches Con una carga energética Negativa Tan grande Mira, eso es Que hoy Yo me estoy metiendo Mira Lo negativismo Con lo positivismo Cuando tú destruyes Un edificio En segundos Se destruye Porque el agudo Negativo Rápido Cuando tú construyes Un edificio Se demora Lo que tú estás haciendo Es una construcción De tu proyecto de vida Y por eso te van A dar los negativos Para que tú caigas Pueden haber resultados positivos Mira Tu enfoque Tu enfoque Es lo que tú quieres Lo que tu mente Y lo que tu corazón Quiere Si tú amas Ser lo que tú quieres ser El universo Probablemente Te va a dar Esa opción Porque no es una opción Son muchísimas opciones Por eso Es física cuántica ¿Quién es física cuántica? La física cuántica Habla de Cuántum De las partículas Más pequeñas Del universo Son partículas Que nosotros No las vemos No es el átomo Viene del átomo Viene del átomo Pero es más pequeña Más pequeña Porque después del átomo Vienen Neutrones El átomo Consiste en Electrón Protón Y neutrón Del neutrón Viene lo que es Cuántum Higgs Lipton Que son las partículas Pero esenciales Minúsculas De lo que compone Todo el universo Y no solamente un universo Son multiversos No es solamente uno Son muchos Entonces ante eso Si yo cambio La percepción de ver Con lo que yo observo El entorno cambia ¿Por qué? Porque según Como yo emita mi frecuencia El entorno va a cambiar Si yo hago De que esto se tranquilice Como está ahora Está tranquilo ¿Ves tú? Con mi frecuencia Con una frecuencia Que trabajamos en meditación Para que estuviese calmo Pero la frecuencia De observar El día a día Es todo más agitado ¿Ves tú? Y por eso nos afecta Cuando estábamos aquí En una reunión Y me dice Ah no voy a pescar Y llega una persona Con energía Así como otra vez Claro Y todos se contagian De esa energía ¿Cómo lo haces Para no engancharte Llevado al caso más Típico De la gente La gente tóxica Que dicen Primero Uno es sensitivo Uno siente Si tú sientes Esa energía Simplemente pedir protección Y te puedes Exacto Pedir protección En un círculo dorado Y después Pedir Que se calme Ya pero Explícame eso En castellano Porque Es así Sáquenme esto Cuando encima Lo que pasa Lo que pasa es que Lo que pasa es que Nosotros creemos Que todos lo vemos Como materia Ya Y el círculo de protección Es simplemente Visualizar un comentario Lo pides Y ese círculo de protección Va a llegar Y tú te das cuenta Esa persona tóxica Se puede alejar Y tú está ahí Claro Y tú te puedes sentir Más tranquilo Y la persona tóxica Entre comillas Se puede sentir Distinto Incómodo Y capaz que se vaya ¿Por qué? Porque tu energía Es diferente Por eso Los pueblos puestos Se repelan Señoras y señores Usted está escuchando Al profesor José Miguel Saba Que nos ha traído Una ráfaga De calma Espiritualidad Movimientos holísticos Cuánticos En el Nicolate Nos vamos a ir A saludar A Leis Maquinaria Que tiene Todo 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 Para La construcción En el trabajo De hormigón Sus últimos productos Son unas plantas De hormigón Completas Que se venden El aeropuerto De Santiago Se está haciendo Con las plantas De hormigón Traídas Desde Italia Por Matías La Raíz Con Leis Un gran proveedor De la empresa Constructora Que tenemos el honor De saludar aquí En el Nicolate Show Con José Miguel Saba Vamos Y volvemos Leis Maquinarias Y pisos industriales Y pisos industriales En hormigón Y mucho Pero mucho más Leis Maquinarias En concreto El mejor servicio Leis.cl Ahí está Leis Maquinarias Que está con nosotros Con todo lo que usted necesita Para hormigones En pavimentos Losas Calles Papers No, el paper Es la máquina Que hace la solera Y me están llamando A ver, ¿será plata? No Es la contadora Le pregunto ¿Quieres escucharlo? Que yo hablo con una Amesina de otra vida Doña Igual Estoy en un programa Televisión Pero dígame no más ¿Cuál? Ya, lo llamo Gracias Ahí está La gente de contabilidad Haciendo la pega Y estaba Leis Maquinarias Y también ahora Estamos saludando Con el GC En la versión de Randami Los capos En página web Posicionamiento Guía Digital Nuestro faro ahí Omar Con Randami Estamos en los últimos minutos Con José Miguel Saba Que El burro coge Por insistente No por lo bonito Me mandó mail Para venir Al Nicolás Nos sientan bien Oye Y en el momento justo Ahora déjame descansar un poco Me voy a levantar mañana Igual para volver Como tú quieras Oye José ¿Sabías que ahora estamos en TeleTrak? Que nos cambiamos de canal No tenía idea No sabíamos ¿Tienes cable? ¿O no? No Pero Me puedo De nada Formar así Así Pero Pero Esto chiquillo Quiero Así como los critico Todo el día Mauro ha hecho un trabajo Muy bueno De subir estos programas A YouTube Cosas que no hacíamos Antes con el Nicolás Y una de las razones Por la que volví a ser un Nicolás Fue la cantidad de gente Que me decía ¿Por qué no sigues con Nicolás? ¿Por qué no lo subes a YouTube? ¿Por qué no? Entonces Vino Mauro Nos mandó 500 mails Y me dijo Hagamos este proyecto Y Pero pues Ya estamos Que estos jóvenes Se levanten Que la cámara funcione Que Oye Pero aquí FUCAI En Patio Bollavista Fabuloso Nos han chatado muy bien Y esperamos responderle Que este tipo de Publicidad Nos ayude Nos ayude Yo trato de chatar muy bien A mi oficiadora A la gente que me ayuda Porque entiendo Que En que todo es En que todo es Un conjunto de ayudas O sea Lo que se llama Como la sincronicidad cuántica Cuando nos juntan Personas idóneas Para poder ayudar A otros Y a otros Y a otros Es como una red ¿Ves tú? Entonces Esa red Es porque El universo manda A las personas idóneas Para que tu proyecto Tu idea Sea Concretito Oye Y dijimos En estos 10 minutos finales A rebondear un poco Pero Y tocando un tema Que no me aguanto Me detonaste Contar gente idónea Me lleva Esta cosa A la candidatura presidencial Tú cuando ves Alguien Político Famoso Y todo Tú José Dices Este gallo ¿Está conectado? O eso no se puede ver Y afuera uno lo percibe Piñera ¿Está conectado con el signo grimo o no? O dice rojo Hace azul Y ya dice amarillo ¿Cómo es la cosa? En colorencia En colorencia Lo que pienso Lo que siento Y lo que digo Lo que siento Y lo que digo A ver Bueno Porque eso es súper difícil Yo pienso Rojo Siento rojo Aquí y acá Exacto Porque en la desconexión Que tú hablabas en la mañana Hay una parte Nosotros somos corazón-mente Entonces ocupamos a veces mucha mente O a veces mucho corazón Y ahí tiene que ver un balance Un equilibrio Por eso tenemos que ocupar Descartes que aportó tanto a la matemática O interesante No me echó a perder Pero el pienso luego existe Claro Eso lo priorizó El pienso luego existe Y subyagó Sí Puso en segundo plano Todas estas historias Lo que pasa es que hay leyes universales Como en el equivalión Que señalan que todo es mente El universo es mental Entonces sin que el universo es mental Alguien creó esa mente Y esa mente también Alguien nos creó a nosotros ¿Tú piensas en un creador? ¿Tenés todo? Sí, sí Pero no lo he dicho No lo he dicho ¿Creador? Creador La fuente La fuente divina La fuente creadora Dios para los católicos Allah para los míticos humanos Claro, claro Lo que pasa ¿Y cómo esa fuente es una ¿Tiene forma física? ¿O no necesariamente? No necesariamente Porque como habíamos hablado en delante La física como la conocemos Es distinta, ¿no? Existe tal cual la materia Ahí está Dos hechos Puede ser un culo mayor Pero no continúa Entonces, hablando de lo que tú decías Si los políticos O los presidentes Están conectados Yo diría que un 50% no Porque uno se podía imaginar Que Bachelet Pensaba azul Sentía azul Y decía azul Y... Pero algo pasó, ¿no? Ella pudiera ser un poco más Mística por decirlo Que piñera, ¿no? Caguini un poco Juega El ego y el miedo Son los programas mentales En los que Te bloquean en hacer cosas Por ejemplo El miedo te bloquea Hacer algo A lo nuevo El miedo te bloquea Quedarte siempre Siempre en lo mismo En lo cotidiano El ego Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo soy el más exitoso El poder El poder La codicia Tiene que haber un equilibrio Que tiene que haber un equilibrio Que es en dos fuerzas principales En el universo Una Que es la fuerza del amor Y otra Que es la fuerza del miedo Lo dicen las películas Star Wars Bueno, Arturo Pratt Con miedo saltó El miedo Pero tuvo así El amor De entregar su vida Por la patria Pero es así Las fuerzas negativas Son más rápidas En destruir En caos La caída del edificio Exacto Muy buena Entonces El amor Es más lento De construir Uno dice Ah, amor de pareja No, no ese es amor Es un amor De sentir Es un amor De magia Y eso es lo que Nosotros nos desconecta Por eso Muchas veces Los presidentes Simplemente Quieren poder El poder Nos ciega Y eso es ego No eso Que Bachelet El uno Tenía una En espíritu Que hubiera estado Bastante mejor Que esto Que a la vuelta Se nos perdió Es que Los hechos Son evidentes Los hechos Son evidentes Entonces ¿Quién sugiere a mí Si salgo presidente José Que mantenga Tento Y humildad De todo Haz lo que tú Quieras hacer Chut Habló Habló el maestro Haz lo que tú Quieras hacer Lo que tu corazón Dice No la mente El corazón ¿Y cómo sé Lo que dice Mi corazón? Cuando haces Meditación O estás En un estado Tranquilo Ahí tu corazón Te va a hablar Y te va a decir Sigue En tu camino Acepto Acepto Otro Y la mente No la vas a escuchar Hay un escritor Que se llama Eckhart Tolle Que habla Del poder De la hora El único tiempo Real que existe Es el presente No es el pasado No es el futuro El tiempo real Es el aquí Y cuando uno Se conecta con eso No hay pensamiento No hay mente Es sentir Es difícil En nuestra sociedad Hoy en día Ves tú Pero cuando empezamos A ver esa filosofía De sentir el presente Uno dice ¿Por qué estoy pensando En tonteras que me hacen daño? ¿Por qué me desconecté? ¿Por qué estoy haciendo Lo que mi ego dice? Y no lo que mi corazón dice? Me champorte Nos quedaron Nos despedimos Uno o dos minutos Oye José Extraordinario Voy a tener que ir Mándanos un mail Para que vaya Pero no me mandes 500 Ya O un último Whatsapp No Whatsapp El Whatsapp Me gusta el mail Si usted nos está escribiendo Mándenos un mail Porque el Whatsapp Se me pierde En el mar El mail El mail Yo funciono con mail Vaqueando en el auditorio Realmente Yo tuve un sentimiento Con tu mail De querer venir al programa Y ya Vamos Tanta insistencia Porque al principio No digo Pero si ya vino ¿Cómo va a querer venir de nuevo? Pero aquí está Ha sido muy entretenido Escucharte Es fácil Es súper bueno El humor de venir Y animarte Para que uno te dé detalles En el remedio Maestro, gurú Te felicito Y esta ha sido Una emisión más Del Nico Latte Show Desde acá Desde el restaurante Fucay El patio de la vista Será hasta una próxima emisión Si Dios quiere Y estos monos No la borran Vamos Chao 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 Chao